Quiere llorar La poesía de Edith Lagos El recuerdo La memoria Viene y escribe Una canción conmigo Para cantar Te ruego Acompañarme Por mi camino Te ruego Acompañarme Por mi camino Serás mi bálsamo En mi tragedia Serás mi bálsamo En mi tragedia Serás mi aroma Serás mi gloria Serás mi aroma Serás mi gloria Yo Lloro Como si estuviera llorando El cielo Y las cunas están más heladas Es que nieve Es que la tierra En la memoria de Edith Lagos Autora En la memoria de Edith Lagos. En la memoria de Edith Lagos. Te ruego acompañarme por mi camino. Por nuestros hermanos caídos, un quince de diciembre. Que aún no se hizo justicia. Aún le herida tuve. Aún los ojos lloran. Aún estamos tristes. Muchas gracias.